Extrovertida, dinámica, humilde, soñadora, así es la presentadora Milagro Flores y esto la ha llevado a ganarse el cariño y la admiración del público. Y aunque ahora es muy exitosa, no siempre fue así y ella misma cuenta que al inicio nadie creía en ella, incluso ni su mamá. ¿Cómo se siente Milagro? Tranquila, con frío. ¿Cómo la mira usted? No, bien, don Eduardo. Acoplándome, como yo andaba en modo carnaval, entonces ahorita regresé y me estoy acoplando con todo. Y había, no estaba acá en el estudio. Carolina, ¿usted se acuerda cuánto, en efecto, corroboró que son seis años? Sí, yo le mandé la foto. Seis años y meses. ¿Cómo fue que llegó a HCH? Le mandé un mensajito a usted. No, yo me acuerdo cómo llegó. Sí, yo también. Acuérdeme cómo llegó. En mi familia somos full HCH, entonces yo daba clase en el Instituto de Jovelo. Saludos a la pastora de Nubia. Vamos por parte. Yo quiero que usted sepa que Carolina no es pasante de sexto grado. Carolina es graduada de la escuela. Milagro. Milagro. Perdón, Milagro es graduada de la escuela de Villasar. La escuela nacional de Bellas Artes, la EVBA. ¿Y qué se graduó usted? Yo soy maestra de educación artística. Maestra de educación artística. A mí me gusta mucho la pintura. Sí, me gusta mucho la pintura. Y gracias a Dios, mi familia, mi mamá decidió apoyarme para estudiar arte. ¿Y se graduó hace cuánto? Uy, ya días. Ahí está cuando entré, mire, ve. Esa foto es la que le quería compartir yo. Allá en los años 1600. Y que no había ni iPad porque había que leer los mensajitos. Y esa iPad era la suya. Era más grande que yo el iPad. Esa era iPad. Lo que pasa es que no habían pequeños. Sí, no habían, correcto, no habían pequeños. Y entonces se me prestó la suya y me dijo, bueno, use esa. Y ahí salía yo. Comenzó a leer el mensajito. Leyendo los mensajitos con el abogado Pablo Matamoros. Usted llegó, ¿cómo llegó? Ah, pues bueno, le contaba. Bueno, yo venía a bailar para empezar. En las tardes navideñas. Yo venía a bailar con el grupo artístico extra. Escucha, escucha. Pero no me llamaba la atención la televisión, sino que yo lo hacía por hobby porque yo trabajaba. Yo daba todas esas partes. Entonces venía de los eventos y todo eso. De repente un día, estaba diciendo usted en el matutino, precisamente, que estaba buscando presentadoras. Chicas, ¿cómo lo hizo hace poco? Usted pertenecía a un grupo. Al grupo artístico extra. O sea, yo animaba en el evento. Éxtasis. Éxtasis, hace el nombre. Y yo andaba bailando. El grupo Éxtasis. Y yo andaba bailando, me acuerdo, cuando había carnavales, que ya me tocaba, ya era para mí. Pues ahí andaba yo en la bailadera, me acuerdo. Y cuando ocupaban de anunciar algo, entonces me decían, amiga, y ahí estaba Lero Lero Lero. Eso me pagaban aparte. Usted pertenecía al grupo extra. Al grupo Éxtasis. Llegó a bailar como invitado a su grupo al canal. Todos los viernes veníamos. Y de ahí envió mensajitos. Y después, pues, yo escucho que usted dice en la mañana, que está buscando el presentador. Y le digo yo a mi mamá. Dejad más, se volvía. Le voy a escribir a don Eduardo a ver si me dan trabajo en HCH. ¿Y le contestó en el momento o le contestó después? Y me contestó en el momento, don Eduardo. Fue mi sorpresa. De tantos mensajes que cayeron ese día, contestar el mío. Y me dijo, hable con Claudia Lago y me mandé el contacto de Claudia Lago. Ojalá no se le olvide. No, a mí me olvida. Y me dijo mi mami, vos crees que te vas a contratar ahí. Y me dijo, si hay hijas y mujeres trabajan todo el día. Y vos crees que vas a aguantar ahí en HCH. Uy, toda la colonia se va a reír de vos porque ni una semana vas a durar. Así me dijo mi mamá. ¿La estás viendo? Mi mamá es la persona más negativa que padece en ese momento. Oye, está orgullosa. No, ahora ya está orgullosa porque no lo podía creer. Incluso cuando ella estaba acá, yo le dije, madre, me aceptaron. Mañana voy a salir con el abogado leyendo los mensajitos. De verdad, si no lo podía creer, me acuerdo. Y así fue como comencé y aquí estoy. Quiero contarles algo que ustedes no lo saben. Ya lo decidí a uno. No, fíjense que esta muchacha es solidaria.